Se lo dicen a uno, y te revisan las maletas, casi con lágrimas en los ojos y te piden perdón. Te dicen, mire doctor, tengo que cuidar el cargo, me da vergüenza. Otro, protesta las órdenes estas, a voz en cuello. Pero en cambio ustedes no verán nunca que a estos recién vestidos, a estos nuevos ricos, que antes se comían la empanada apuradito para no perder el autobús, porque hoy son magnates que entran por maquetea con 22, 23 y 25 maletas, como el caso de Darío Viva. A eso no lo revisan. Las esposas de los militares y de los ministros que van afuera a comprar trapos, a meterse decenas de maletas, tampoco las revisan. Revisan a la esposa mía, a la esposa de cualquier dirigente de la oposición, a mí. En el caso concreto nuestro, me rebala, me rebala, pueden revisar lo que quieran, a mí no me van a callar la boca. Pero eso lo están haciendo en las aduanas, cada vez que uno sale o cada vez que uno entra. Estos recién vestidos, que solamente ahora se están dando la vida con los reales que nunca trabajaron, con reales de agero, porque es una pila de pícaros y de corruptos. Todos van a pagar, señor presidente, por eso. Trate de que le aprueben esa enmienda para ver si usted se salve en el 2013, que por si es. El hecho de que le aprueben la enmienda, que no se la van a aprobar porque el pueblo venezolano está harto de esta pesadilla, tendrá en todos casos que afrontar las elecciones en 2013. Y ahí tendremos que ponernos de acuerdo a los venezolanos, para presentar un candidato unitario que nos represente a todos. Pero en fin, presidente, usted no se va a poder quitar de encima su tragedia, lo que no lo deja dormir, que es el hecho de que usted tiene fecha de vencimiento, como cualquier cartón de leche. Usted tiene fecha de vencimiento, presidente. Y después de la fecha de vencimiento, el producto perecedero en la política y en cualquier otra actividad se pone piche, piche, se picha. Entonces, presidente, presidente, usted puede hacer lo que sea, hacer la propuesta engañosa esa que hizo, disfrazando de ampliación de los derechos constitucionales el hecho de que usted pueda reelegirse indefinidamente. Por ejemplo, hay que aclarar una cosa, la biesa propaganda oficial dice que es un derecho para los venezolanos para que puedan postularse al cargo que sea. Si es que cualquier venezolano ahorita se puede postular al cargo que quiera. Cualquiera se puede postular para punta parroquial, para presidente, para lo que sea. El que no se puede postular es el que de acuerdo con la constitución y la ley ya haya cumplido los dos o los tres períodos que la ley le dé para postularse. Ese es el que no se puede postular. Por ejemplo, usted, presidente, no se puede postular otra vez para presidente porque quemó los dos períodos que usted mismo puso en la constitución. Pero cualquier ciudad no se puede postular para la presidencia de la república. Tranquilamente. Pues bien, el presidente metió en un pipote a todo el mundo creyendo que así va a enganchar más gente para cautivarla, para que voten por el presidente. Usted lo que ha hecho es convertir a 6.000 venezolanos que tienen cargo en juntas parroquiales, alcaldías, etc., en tapones. En tapones. Pero además es que el que esté en una junta parroquial no quiere quedarse ahí toda la vida. El único que se quiere es quedar ahí toda la vida porque no tiene ponte de coger el presidente. Pero todos los demás funcionarios tienen ponte de coger. El de la junta parroquial, el del consejo municipal, el alcalde, el gobernador, el diputado regional, el diputado nacional. Todos tienen algún sitio al cual aspirar al que ahora no podrían aspirar porque se van a conseguir tapones. El de la junta parroquial no puede ser concejado porque ahí están los concejales completos. Salvo que alguno se muera o renuncie. El único que no tiene para dónde coger y por eso esta propuesta agónica de quedarse ahí para toda la vida para salvarse de la administración de justicia es el presidente Chávez. En fin, ¿qué haría yo si me hubieran citado la fiscalía? Y esto es un recado que le mando a Alberto Federico Rabela, a Julio Borges, a Luis Ignacio Plani y a Valosa con quienes no me he podido comunicar por ninguna vía. Yo les recomendaría que se fueran para la fiscalía con un grabador porque como este es un gobierno que siembra, lo vimos nada más y nada menos con el comandante de la policía, oye, qué vergüenza, chicos. El comandante de la policía sembrando pruebas para enchabar a los estudiantes. A veces es que él no tiene hijos o no los tuvo nunca. Sembrándole pruebas a los estudiantes. Y yo, coño, pero qué maldad, vale. Qué maluco. Este debe tener el alma arrugada como una pasa si es que la tiene. Ahora, este gobierno que tiene a los jueces policiales sembrando pruebas, imagínense ustedes a qué atenerse si a ti te citan a la fiscalía. Pues bueno, llévense un grabador, aunque sea escondido en el bolsillo, para que quede prueba, por lo menos privada de lo que dijeron ahí, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Cuartos de prueba, medias pruebas, pruebas ocultas, falta de pruebas, y después que ustedes les tiren un auto de detención y que por traición a la patria, bueno, señores, viene el rulete judicial. Por supuesto que sabemos que va a haber traición a la patria. Yo no sé que por fin con quién se reunieron y con quién hablaron, pero estoy absolutamente seguro que si se reunieron con algún asesor o con algún experto en publicidad o en estrategia política. Cosa que hacía Chávez aquí a cada momento, porque mira, Luis Miquilena y otros amigos de él en la campaña electoral, por ejemplo, una vez lo sacaron para Argentina para que hablara con aquel loco que se llamaba Norberto Ceresole, que ya se murió, por ejemplo, ese era uno de sus grandes asesores y le pagaban en dólares. Bueno, y nadie acusó a Chávez de traidor a la patria porque fuera a Argentina asesorarse con Ceresole y en muchas otras partes. ¿Quién le dice a Chávez nada cuando se va a asesorar con este vago internacional que se llama Ignacio Ramonet? Nadie lo acusa de nada. Va a hablar sus cosas con Ramonet, le paga sus buenos dólares a ese señor, coño, que ha lucrado muchísimo. ¿Quién, por ejemplo, acusa a Chávez de traidor a la patria cuando se reúne con esta señora esta ociosa sin oficio internacional que se llama Eva Goringa, que ha venido a conseguir trabajo desde que Chávez llegó al gobierno porque descubrió el filón de que puede ganar muchos reales jalándole mecate al loco este que tenemos aquí? ¿Quién, por ejemplo, ha acusado a Chávez de traidor a la patria porque se reunió N veces, creo que ya la sacaron del país, a esta requetepavosa internacional que se llama Marta Járneca, que anda escribiendo necedades sobre el marxismo-leninismo de que yo tenía 14 años. Y hasta de Cuba, los cubanos descubrieron lo pavosa que era esa señora y la sacaron de ahí. En Chile, por supuesto, no la reciben porque hay más. Ahí no llega ni a chicharrón de barriga, está más requete quemada porque la conoce todo el mundo. Pues bien. Pero entonces, ¿se reunieron con dirigentes o con los funcionarios? No, no, mira, yo no me... Fíjate, yo, por ejemplo, cuando yo me reuní con los Estados Unidos, ¿por qué le pedimos al embajador reuniones? O el embajador nos pide reuniones a nosotros. Pero de toda la vida, ojalá, me piden una reunión con cualquier embajador y voy. Nosotros hemos hablado con todos los embajadores, pero además hablamos con todos los embajadores rutinariamente. Presidente, a mí me tendrá que acusar también de traidor a la patria porque en la Internacional Socialista, que es un foro donde van 300 países y representantes de gobierno, una cantidad de países, denunciamos sus tropelías, sus abusos, sus groserías, sus delitos, sus malandanzas y el peligro que significa para la comunidad internacional. tener aquí un foco de perturbación que se llama Hugo Chávez, eso lo hemos denunciado en la comunidad internacional. Y cuando ustedes quieran, les entregamos copia de los discursos que hemos pronunciado en la Internacional Socialista y los documentos que hemos consignado allí demostrativos del delito reiterado y consecutivo cometido por el presidente desde el que llegó al poder hasta hoy. Todos esos documentos los hemos consignado. Ha habido gente que ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas, a tribunales internacionales porque aquí no hay administración de justicia, aquí no hay fiscalía ni tribunales que se dignen tomar ninguna providencia en resguardo de los derechos constitucionales del país no chavista. Aquí el único que tiene protección es el chavista. No sé, ahora irán a inventar otro magnicidio, el número 40, yo no sé cuánto. Porque este tipo, bueno, el problema es que este tipo vive angustiado porque tiene la cobardía estampada en los cromosomas. Bueno, ¿y quién tiene la culpa de eso? Que tiene ese problema genético. Señor Alú, usted hace referencia al vencimiento de un...